Juan Iboedo, tercero el ocho, Badenweiler, cuarto el tres, Autos Pugit, quinto el dos, Gran Boca, sexto el uno, Alaon. El ganador de esta competencia, White Hair, fue criado en el Aras La Huella, Stud Francisquito, cuidador Oscar Nieto, Jockey Facundo Coria. Carrera ganada por dos cuerpos, del segundo al tercero, El Pescuezo, tiempo empleado, un minuto cuatro segundos con cuarenta y ocho centésimas. ¡Gracias! Un cuerpo por fuera, el competidor número once, muy cerca viene avanzando al diez, por dentro lo hace el nueve. A varios cuerpos, el competidor número cuatro, medio cuerpo este, el cinco por la posterior de la pista. Están ya en los últimos metros del codo, van a ingresar en la recta principal, lo hacen en este preciso instante. Uno y tres continúan disputando la primera ubicación, muy cerca quedó uno A, por dentro el cuatro, por fuera lo hace el nueve, muy cerca el diez. Más abierto el competidor número once, doscientos cincuenta metros para el disco y el número tres en la delantera con tres cuerpos de ventaja sobre el uno. Corpo este, el doce, el competidor número diez, más arriba avanzando el cinco, luego el nueve, el cuatro, el ocho, el doce, el once, ciento veinte metros finales. Y el tres en la delantera con la ventaja sobre el competidor número cinco que por fuera ya alcanza y supera los punteros. Cinco estirando la ventaja sobre el diez, el ocho, el tres y cruzaron el diez. Cinco estirando la ventaja sobre el otro. Dividendos de quinta carrera a ganador por el número cinco, seis con cuarenta, a segundo dos con setenta y cinco, a tercero uno con sesenta y cinco, número diez, a segundo uno con cincuenta y cinco, a tercero uno con veinticinco, número ocho, a tercero uno con treinta y cinco, apuesta exacta cinco, diez. Treinta y nueve, treinta y nueve, pesos con veinte. Imperfecta cinco, diez, diez, cinco, dieciséis, pesos con diez. Trifecta cinco, diez, ocho, ciento siete, pesos con veinte. Doble uno cinco, noventa y tres pesos.